para vos desafíos, ya que te noto bien arriba, esta lucida está ocurrente, quiero ver si ahora me decís la verdad, ¿ok? Flor Jasmín, atención. ¿Verdad? ¿Qué voy a hacer? A ver. Flor Jasmín y Fergo protagonizaron la obra Estamos en la misma, ¿eso es verdad? Sí. Temporada 2019-2020 en Mar del Plata. Sí. Y en la previa a salir a escena, se daban un shot de licor, de café al coñac, directamente desde la petaca, digo, ¿oíste? La petaca, ¿no? La que compraste en el chino, ¿oíste? Le daban así, barata, y le ponían este tema a todo volumen. Quiero saber si esto es verdad. Si esto es verdad o no. A ver. Solaba esta canción, se daban dos cachetadas ahí con Jaro, y salía la escena. ¿Es verdadero o falso? Hay una parte verdadera y una parte falsa. Pará, 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 pará. ¿Cómo una parte verdadera y otra falsa? ¿El coñac es verdadero, entonces? La de la canción falsa. No, 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 no. El coñac es falso y el tema es verdadero y lo damos. ¡Ay, me trajiste unos recuerdos buenos de ellos! ¡Vamos! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos a Quiero Música en mi idioma! ¡Eh! 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 ¡Dame una coreo para esta canción! ¡Vamos! ¡Panita, ahí va! ¡Eh! ¡Ah, listo! ¡Eh! ¡Estás corto! No, muy durazno lo mío. Che, bueno, entonces, la parte de la música es verdad. ¿Eso es verdadero? Ok. Sí. Perfecto. Ah, ¿sabés que yo me había olvidado ese detalle? ¿Mucho ritual antes de salir de escena? Estás muy bien informado. Ah, ¿viste? Sí, acá, eh... ¿Cómo? Gracias, gracias por el dato. Perfecto. No, excelente. Ah, que vaya con el siguiente dato. El siguiente es un poco más picante. Ok, perfecto. Ah, va. No, me está pasando toda la data. Escuchame, ¿mucho ritual antes de salir a escena? Eh... Sí nos abrazábamos, eh... y nos dábamos aliento y sí, era como un momento previo de, bueno, frenamos, porque además lo que hacíamos era arrancar desde el público. Entonces, eh... Ay, va. Lo cuento porque, o sea, nada, arrancábamos de atrás del público, la gente no lo sabía, miraba al escenario y cuando explotaba una canción, porque teníamos algo previo además, que nosotros hablábamos en el momento, salíamos corriendo entre la gente y nos subíamos al escenario por el escenario. O sea, he llegado a poner la pata en, tipo, ¿viste donde apoyás el brazo en el apoyabrazos de la butaca? Udín me está moviendo el blackout, mi gato. ¿Qué pasó, mi amor? Como que salió el sol de repente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, amor? ¿Qué estás haciendo? La producción lo está dando todo, no me puedo quedar atrás, amor. Yo podía... Pará, pata, entonces, arriba de la apoyabrazos. Y me subí al escenario, así, o a ver si me hacía piecito de la gente, y estaba buenísimo, tipo, entrábamos gritando con de todo, y ese era un poco nuestro arranque. ¿Te gusta romper las estructuras, digo, porque habitualmente salís al escenario, se abre el telón, digo, acá ustedes están haciendo lo que realmente quieren y lo que realmente son? Sí, y de hecho, lo que tiene, estamos en la misma hablando de lo que realmente son, es ese lugar de libertad, o sea, la obra la escribimos nosotros junto a una directora, Laura Belluto, y te... ¿Viste cuando te subís al escenario y sos más vos que nunca? Porque capaz cuando estás en otros lugares, tenés que a veces, viste, como acomodarte a ciertas cosas que podés contar, que podés... Ahí era libertad absoluta y había mucho de improvisación, además. Entonces, cada función era distinta porque subíamos gente al escenario. No, estábamos muy contentos con lo que... Estaba muy buena la obra. Y además rompías a pollo abrazo de butacas, ¿eh? Total. No te parabas ahí, viste, subía. A ver, atención, en la misma temporada del teatro sucedía muy a menudo que te golpeaban la puerta, Flor Jasmín, ¿verdadero o falso? Quiero que me respondas con la verdad, ¿ok? Solamente la verdad. Ajá. ¿Linky Promise? Verdad, sí, sí. Pará, cruzá, 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 cruzá. Ah, no sabías esta. Che, uña larga. Es muy buena. Ay, mirá, me la hiciste el otro día. Carísimo, amor. Escuchá, misma temporada del teatro sucedía muy a menudo que te golpeaban la puerta de la habitación por la mañana. Vaya a desayudar agradablemente, disfrutá del desayuno que en el hotel está hasta las 10 de la mañana, ¿viste? Y nunca te encontraban, nunca te encontraban programé. Pues no había noche que no te escapes clandestinamente del hotel. Eso es verdadero o falso. Y es un poquito de verdad y un poquito de mentira. Como que, ¿viste? Yo soy muy sociable y capaz, bueno, te hacías amigos y salías, ¿viste? Dentro de lo que se podía. Porque las giras son intensas y todos los días, taca, 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 con la voz que también te tiene que dar. Pero sí, hemos salido y también lo que sí hacíamos mucho era salir, éramos, nada, eran cuatro varones y yo y nos hacíamos todos a los cartings. Yo quedaba toda molitoneada, pero pasábamos muy bien. La verdad es que un grupo hermoso. Sí, y es clásico, salimos dos canciones y nos guardamos. Y esas dos canciones son tres, cuatro, seis de la mañana, todos viendo como amanece en la playa. No, y se terminaba la música y capaz nosotros llegábamos al hotel y seguíamos afuera del hotel, tres gatos locos, cuatro cantando y poniendo temones. Escuchá, estoy encontrando similitudes en nuestras vidas. Digo, nos gusta mucho salir. Tenemos 25. ¿25 tenés? Ay, no, yo ya estoy mal de edad. Me cumplí 26 la semana pasada. Ah, yo también la semana pasada cumplí 26, pero me quería ser un poco más del joven. ¿Tenemos 26? ¿En serio? Pero pará, mintamos, tenemos 25. ¿Esto se puede borrar? ¿Lo editamos, chicos? Seguimos preguntando con la cero nosotros, sí. Excelente. Pará, somos del sur, yo soy de Montegrande, vos sos de Lanús. Aguante, zona sur. Quiero poner a prueba tu memoria, ¿ok? Quiero saber si asociás la coreo que hiciste a la canción que bailaste, ¿ok? Ok. Te voy a poner coreos por acá que has hecho, que subiste en tus redes sociales. Y quiero que me digas qué canción bailaste. Es esa. ¿Cuál? ¿Cuál? Dame más, dame más. Ay, no sé cómo... Eh, baila conmigo. Escuchá, escuchá, escuchá. Se pico esto, ¿eh? ¿Cómo se puede bailar? En la noche, quiero música en mi idioma. Para subir la libra. ¡Gafi! ¡Media! ¡Ah, listo! Bien, primera respuesta correcta. Sube, sube. Uy, me gusta de Nati Natalya. La tenés clarísima. La tenés clarísima. Muy bien. Aquí en medio de mi libertador. Me tocaban bocina todos. Bueno, estabas en pleno Metrobús, guarda. Guarda el 51 que venía de atrás. Cuidado, sí. Siempre ahí haciéndome la segunda, un amigo, Agu Franzoni, grabándome, lo más. Sí. Fue como a las 11 de la noche, aparte. Un miedo por las cámaras. Estábamos los dos solitos. Claro, claro. Che, ¿y esto es idea tuya? ¿O es idea de quien te está acompañando y te dice, te sugiere y vos lo potenciás? ¿O todo pasa por tu cabeza y decís, vamos y lo hacemos, concretamos? Concretamos. Mirá, a mí me pasa que tengo una imaginación en la que vuelo. A mí se me ocurren muchas cosas, pero vos sabés que cada cosa lleva su producción, su trabajo, su tiempo. Entonces, muchas ideas a veces o no las hago porque no las puedo hacer como realmente quiero, o las hago y capaz de ser apuradas porque, bueno, uno venía teniendo un ritmo bastante acelerado. En este caso, esa idea me la suscribió mi amigo, pero si no, generalmente son dos cosas que están en mi cabeza y yo empiezo a flashear. ¿Alguna vez esto estuvo en tu casa? Esto también. Aparte de eso, como... Sí, mirá. Es una de reggaetón, lento. Sí. Y me acuerdo que nada, lo mismo. Yo me fui hasta, me acuerdo en ese momento, Flores para conseguir los vestidos. Hablé con las bailarinas, les enseñé la coreo. Eran semanas en las que grababa capaz tres cosas distintas. Todas las coreos son mías, de pe a pa. Por eso también me acuerdo tanto, porque lo que hago realmente lo trabajo mucho, ¿viste? Bien. ¿Y la canción se llama? Ay... Eh... Cinco, cuatro, tres, dos. Es que es muy vieja esta, chicos. Uno. Está muy de moda. ¿Cuál es? Vale cantarla. No me acuerdo. ¿Por qué lo haría de nuevo? Yo te tiro, ¿viste? ¡Germón! Yo te tiro, Wimper, a las tres de la mañana. ¡Eh, eh, eh! Calvete, señor. Chicos, que vuelvan los boliches, te lo pido por favor. Escuchá, dale, dale que sale. Lo primero que se viene a la cabeza, ¿ok? Tres, dos, uno, tres en cinco, en acción. Tres series que te hagan reír. Friends. How I'll Meet Your Mother. Qué mal que está en inglés. Y... ¡Ah! ¡Ah! Eh... No sé. La Casa de Papel. Ok, ok. Entró, poné ahí que entró. Dale, bien. A ver. Hay partes que son cómicas, chicos. La Casa de Papel. Oye, no soy media chamuchera también. Cuando el profesor está contándote todo el plan, que no entendés nada ahí en el pizarrón, vos te estás riendo. Pero hay partes que son graciosas. Ahora no se me vienen a la cabeza, pero las puedes buscar. Tres cosas por las que vas al doctor, ya. Y por los dientes, por la piel y por los músculos. Ok, excelente. ¿Por los dientes? Y el dentista. El dentista. La piel, la dermatóloga y después, no sé, o un entrenador o alguien que... Está bien, está bien. Salió, salió. Perfecto. Excelente. Además de la lechuga, tres verduras verdes. Ya. El kale, la rúcula y la raicheta. ¿El qué? Kale. ¿Quién es el kale? Se escribe Kale. Tengo ahora que a la mía. ¡Alcor! ¿Los coles? No, en realidad es como una lechuga, pero es más durita. Está buenísimo. Yo la hago al horno o a la sartén y es como si me comiera papas fritas. Pero son de verdura, te lo juro. Toma, bueno. Viaje de vida. El kale, el kale. Ok. Sí. ¿Tres partes de tu cuerpo que te gusten? Ya. La boca, la espalda y los ojos. ¿Qué es lo que más te dicen? ¿Que les gusta a otras personas? No, no sé. A mí, no, a la espalda nadie me dijo nada, pero la espalda me gusta la espalda. O sea. Muy bien. Bien. Es una espalda que fue a natación. Ah, mirá, otra coincidencia. Desde los seis años. Qué bien. Yo para mejorar mi escoliosis. Así que bien, debes estar como derechito. Otra coincidencia. Tengo escoliosis desde que nací. Toda la columna es una S, una C, un zigzag. Pará, ¿de qué signo sos? De Virgo. ¡Ay, claro! Yo ya tenía dudas y no sabía si eras de Leo o de Virgo. ¡Choque! Bueno, vos me contás con... 25 de agosto. ¿Vos? Te estás jodiendo. Dale. No, te estás mintiendo. Te estás mintiendo. 25 de agosto, te juro. 25 de agosto. No, no, no. Encontró mi hermana perdida. No me puedo creer. Quizás somos gemelos. ¿Mamá? Están hace 25 años casados nuestros padres. Eso es raro. Es raro. Acá hay una relación paralela y nosotros no nos enteramos. Pará. Además somos de zona sur, eh. Ojo con esa. Tremendo. Claro, estaban cerca, chicos. Estoy preocupada. Los mismos boliches. El rating y todo. Che, pará. Nos quedan dos categorías. Venís muy bien de tiempo. 32 segundos. Hasta ahora, si lo terminamos acá, son la ganadora. Porque Juan Pivón tiene 11, nada más. Chao. Tengo miedo, ahora me gira uno que me mata. Tres Instagramers que te guste toquear. Ya. Online Mami, Belurusius y Paprika. Ok, excelente. ¿Qué es la última? Mirá, 25. Vamos al 25. Sí, a ver. Lucite con esta. Ay, que tengo nervios. Tres, dos, uno. Tres lugares. Flor, jazmín, pe. Para hacer el amor. La cama, la terraza y el sillón. Excelente. 21 segundos. Te digo con este número que sos la ganadora hasta ahora y tomás la primera posición de la tabla de 3 en 5. No, un lujo. Felicitaciones, realmente. Gran logro. Te encanta. Mi competitividad está muy contenta en este momento. Juan Pivón no está nada contento. Te mando y Diego Torres, veneno, con dos segundos. Dos segundos. Te pido a Mildi, Diego. Te pido a Mildi, pero el podio es mío por este momento. Flor, no va. Gracias en serio por la onda. Te vemos entonces. Estamos en la misma versión virtual. Sacamos las entradas y tenemos la página. Y es en tiquetec.com.ar. Estamos en la misma hoy más que nunca. Estamos el 3 de octubre en vivo, que es el cumpleaños también de Faroito. Así que lo festejan con nosotros. Y va a ser una fiesta. Osta. Separados al nacer, quizás. Mal. Literal. Ojalá que no sea del mismo padre o madre. Hoy lo chequeamos. El próximo 25 de agosto festejamos juntos. Por favor. Flor, también, Peña, pasó por Quiero Música en idioma. Muchas gracias, Flor. Te vamos bailando. Arriba. Mirá. Te voy a poner esta canción que te trae recuerdos. Mirá. Gracias a todos. Me está dejando todo, ¿eh? Yo ya me quedo a teer, ya. ¿Quién me manda a dormir ahora? ¿Quién no te escuché nada? ¿Quién me manda a dormir ahora? Quedé rey manija. Eva. Yo siento que son las 4 y 17 de la tarde. ¿Vos decís? Mientras el gato no me mueve al blackout. Chao. Chao, Flor. Mambo King, Mambo King. Yo.